Comenzamos con más información y como les habíamos contado, la brigada del ejército número 22 tiene nuevo comandante. Y hasta ahora nos acompaña el coronel Carlos Ernesto Marmolejo Cume, quien es el nuevo comandante de la brigada 22. Coronel, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Gracias, un saludo muy especial. Buenos días para todas las personas que nos escuchan a esta hora aquí en el departamento del Guaviare. A ustedes, a la mesa de trabajo, a mis hombres que también escuchan esta emisora, un saludo muy especial. La verdad que me siento honrado y complacido de tener esta designación del gobierno nacional y del mando para venir a asumir como comandante la brigada de Selva 22 y aportar mi experiencia y mis conocimientos para poder ayudar en la cantidad de problemas que tiene nuestro país en sus diferentes regiones y tratar de ayudar a mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes en este momento del departamento del Guaviare. Coronel, comencemos por ahí. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde ha estado, digamos, en ese recorrer por la vida militar? Bueno, yo me gradué como subteniente en el año 93. Ya son casi más de 30 años de carrera militar. Desde que ingresé a la escuela militar, soy un oficial del arma de infantería. He recorrido todo el país en sus regiones más apartadas, en esa Colombia lejana o en esa Colombia profunda que hablan. He tenido la oportunidad de estar en el Chocó, en el Cauca, en el Putumayo, en el Caquetá, en el Amazonas, en el norte de Santander, en la Guajira. Incluso este año, pues, por designación del gobierno, tuve la fortuna de ser designado para adelantar mi curso de altos estudios militares que me va a permitir ahorita, a mediados del mes de diciembre, pues, ascender al grado de brigadier general y poder continuar aportando a la institución. Bueno, tengo experiencia en la Amazonía. Durante los años 2018 y 2019, fui comandante de la Brigada Selva 26 en el departamento del Amazonas. Condiciones similares, desde que llegué a San José lo analizaba, las mismas condiciones, el entorno, la población, la movilidad, las dificultades de acceso también a esas regiones aquí alejadas por la gran movilidad por los ríos, porque en estos departamentos amazónicos, los ríos son los principales corredores de movilidad, no solamente para la población civil, sino que desafortunadamente también aprovechada por esas organizaciones al margen de la ley. Y eso le quería preguntar, frente a esas problemáticas que usted ya ha identificado en nuestro departamento y que seguramente conoce en esta región, ¿qué coincide en la región? Fundamental la cercanía al Brasil y esta región de difícil control por las distancias. Nosotros lo llevamos en la estrategia el alargamiento de las líneas de comunicación y de líneas de abastecimiento. En muchas ocasiones, las tropas que entran a esas operaciones bien al sur del Guaviare, en límites con el Baupés, son operaciones que tienen una gran complejidad y estas estructuras saben que las dificultades de nosotros para sostenernos en esa región van a favor de ellos, las comunidades indígenas juegan un papel fundamental, ellos se encuentran ubicados a la orilla de los ríos, todos estos ríos coinciden y cuando llegué visualizaba ahí todo, yo veía como el río Apaporis desemboca en límites entre el Caquetá y entre la desembocadura del río Caquetá y cruzando al Brasil, allí en ese punto confluyen una cantidad de fenómenos y en la época de los 80, lo hablaba yo en el departamento del Amazonas, Evaristo Porras, lugarteniente de Pablo Escobar, se dio cuenta de que ya en el Caribe tenían la dificultad del control de los americanos para sacar todo el narcotráfico, entonces vieron estas grandes autopistas que son los ríos amazónicos para sacar toda esta gran cantidad de droga hacia el Brasil y obviamente después de que sale al Brasil, Manaos, Belén de Upará, sale a las bocas del río Amazonas allá en el Atlántico y de ahí pues tiene todo su mercado hacia América, hacia Europa o hacia el Asia Profunda también. Usted ha tenido muchos estudios profesionales pero uno de ellos es el tema de los derechos humanos y el derecho nacional humanitario, ¿cómo han hecho entre trabajar aquí en territorio, por ejemplo, en territorios tan apartados como el Guaviare? Mira que ya tuve una muy buena experiencia, una situación especial que se nos presentó aquí en una vereda del municipio del Retorno, allá en La Paz, de la misma situación que estamos hablando, la presencia de estructuras ilegales, la disputa por el control del narcotráfico y esos corredos de movilidad, ahí hay una gran autopista que es el río Inírida y pues obviamente es explotado por ellos para sus fines ilegales. Los derechos fundamentales son importantes, lo decía ahí en el puesto de mando unificado por la vida, liderado por el Ministerio del Interior, hacía el comentario de que tenía que haber confianza entre las fuerzas militares, la comunidad y estas organizaciones de derechos humanos. Si bien es cierto en algún momento se han presentado situaciones donde se ha cuestionado el actuar de la fuerza pública, esto ha ido mejorando, o sea, hemos tenido y hemos adquirido unos estándares y una capacitación y como lo dices, en una formación no solamente nosotros como oficiales, sino hasta el último de soldado recibe este tipo de capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario que le permite saber actuar, le permite entender el derecho a la guerra, le permite entender cómo debe ser el manejo y la interacción con las comunidades y tratar, hay unos principios fundamentales que es el de distinción y entonces distinguir entre el combatiente y ese poblador civil, que a veces es muy difícil, pero difícil en el sentido de que ellos se meten dentro de la población civil y tenemos que tener una gran capacidad de inteligencia para poder determinarlos y poder actuar y poder desarrollar todos los trabajos junto con la Policía Nacional y la Fiscalía para identificarlos, judicializarlos y obviamente capturarlos. Coronel, después de la firma del Acuerdo de Paz, pues los expertos lo habían advertido, en cierta medida se iban a estar, digamos, dividiendo los grupos armados, los grupos delincuenciales, hoy tenemos muchos actores a nivel país y aquí en el departamento del Guaviare fuimos uno de los departamentos que contó solamente con la primera disidencia que no estuvo de acuerdo con el Acuerdo de Paz, pero después de eso ha venido presentándose también otros grupos armados y otros tipos de delincuencia, delincuencia común, grupos armados organizados, disidencias mismas. Hoy el departamento, de acuerdo a lo que ustedes han podido hasta el momento, digamos, identificar y contextualizarse, ¿quiénes están haciendo presencia en el Guaviare, en esta región, Caquetá y Putumayo? Yo analizo, estoy recién llegado, recibe una información inicial que se llama la información de comando y participa personal de inteligencia, personal de operaciones, uno verifica históricos, la experiencia de estos 30 años mirando la carta de operaciones que es el departamento del Guaviare con toda su extensión, la ubicación de las unidades militares, nosotros también más o menos por todos los medios que hay de inteligencia establecemos dónde se encuentran esas estructuras, todas de esas estructuras o esas comisiones de la estructura Armando Ríos, lo que era el antiguo Frente Primero, se encuentran ubicadas. Yo hacía un análisis también en el puesto de mando unificado y yo manifestaba que yo visualizaba que la estructura durante este año, la Brigada de Selva 22 y el Comando Específico del Oriente le han causado unas afectaciones importantes en su mando y control. Con las capturas. Esas capturas afectan la estructura de ellos. Al afectar la estructura y ver la ubicación de estos sujetos en los diferentes, sobre el río Guaviare, sobre el río Iníida y al sur, sobre el río Baupés, analiza uno que no pueden ejercer un mando sobre las RAER, que son esas redes de apoyo a esas estructuras residuales, porque en los estatutos, cuando antiguamente estaban las extintas FARC, siempre había la organización armada y una organización de apoyo, que era la que les decía que es muy difícil de pronto a veces identificar dentro de un área, de un área exacto, pero resulta que veo que la RAER, al ver que no tiene el control de la estructura armada en este momento, porque está muy dispersa la estructura armada, hay como descontrol, porque cuando se pierde el mando y control, entonces todos están tratando de mirar a ver quién ejerce el mando. Sí, o quién toma el poder. O quién tiene que tomar el poder. Entonces, por eso, algunos integrantes de esa RAER han tratado de tomar iniciativa. Todo va orientado al punto central, el pivote es el narcotráfico y la economía que eso genera. Y obviamente, pues, no es un dinero considerable, es un dinero que obviamente les permite sostener esa estructura, porque a nivel nacional, que he estado en diferentes lados, no hay estructura de esta residual o de estructuras delincuenciales que se enquisten en una región si no tienen cómo sostenerse económicamente. Coronel, ¿estaría pasando eso precisamente en La Paz, donde según los comunicados que ellos han sacado, hay como esa problemática entre ellos? ¿Esa división o esa guerra de poder entre ellos mismos? Con tristeza, la comunidad se ve en la mitad de todo este tipo de situaciones. Desafortunadamente, siempre al final el afectado es el campesino, el indígena, y todos nuestros esfuerzos deben ir apuntados a tratar de identificar en forma plena esos integrantes de esas estructuras para adelantar los procesos judiciales, los procesos de judicialización, para que cuando ya estén muy robustos y todo, poder adelantar las capturas correspondientes. Pero históricamente, pues había muchos integrantes que en algún momento no estaban visibilizados, pero volvieron otra vez viendo esa falta como de mando dentro de las estructuras. En estos días, pues estaremos mirando y analizando cómo se comporta eso. El Ejército Nacional, llegamos cuando tuvimos conocimiento del hecho, esto se empezó a hablar más o menos el día sábado, el sábado 26 en la noche, ese mismo día yo recibí el mando de la brigada, empecé a enterarme bien de la situación. Empezó bien. Empecé con pie derecho, trabajando, pero para eso estamos. El domingo ya empezamos a analizar más la situación, al comienzo no había como una información clara, porque pues la gente, si estaban allá con estos sujetos que los tenían retenidos, pues estaban coartados para poder ellos hablar y contar exactamente. Todo el mundo hablaba que estaban bien, que no había problema, pero la realidad es que sí había una presencia, ya que inicialmente ese domingo también hubo un poco de mal tiempo, no pudimos hacer movimientos aéreos, pero empezamos a hacer movimientos pedestres de unidades, unos en dirección occidente-oriente, tratando de ubicar más o menos el día lunes en la tarde, noche, ya llegó una unidad ahí sobre el sector de Caño Azul, muy cerca de Cubay, que también había una información sobre ese sector, y otras unidades ya al siguiente día pudimos hacer unos movimientos aerotransportados y los ubicamos mucho más cerca, que nos permitió llegar inicialmente a hacer unos trabajos allá, tratando de contactar pues la estructura que estaba ahí, tratando de eso, hicimos los primeros días, pero ya con los compromisos adquiridos en el PMU, después de salir a mediodía del puesto de mando unificado, le dije al señor gobernador y al alcalde, ya está la tropa en el casco urbano de La Paz, garantizando la tranquilidad de los pobladores y vamos a permanecer en ese sector, pues a tratar de averiguar, indagar, desarrollar lo que más podamos en inteligencia, es importante para poder mitigar estos problemas es esa denuncia, esa colaboración de la comunidad, sé que hay temor porque muchas veces ¿qué sucede? La fuerza pública, el departamento del Guaviare es un departamento muy extenso y las unidades militares pues también tenemos una cantidad asignada por el gobierno, pero tenemos que estar en diferentes lados, entonces en muchas ocasiones las unidades no se pueden quedar quietas en un sitio, debemos moverla a otro, entonces la gente a veces dice nosotros no denunciamos porque ustedes se van y nosotros quedamos aquí a merced de esa gente que habitualmente se encuentra allá sobre el territorio. Y hacia allá iba, coronel, la confianza definitivamente es clave con las fuerzas militares en un sector o en una región donde lamentablemente históricamente han sido golpeados por el conflicto, esto no es desde hace cinco años, esto es histórico digamos, en ese sentido ¿cuál es ese propósito con el que usted llega a continuar fortaleciendo esa relación de confianza? Fundamental, como lo hablaba y me decías ahorita lo de la formación en derechos humanos es que no se presente ningún hecho que afecte la imagen de la institución con esa relación con la comunidad, debemos ser muy respetuosos de la comunidad, de su cultura, de sus tradiciones, eso aprendí mucho en el Amazonas, pienso que Colombia es un país de regiones, yo me identifico con eso, las estrategias militares que se utilicen en la Amazonía muchas veces no funcionan en el altiplano o en la costa pacífica o en el Caribe, deben ser una estrategia diferencial, adecuada al contexto, adecuada a lo que digo yo, esas hermosas autopistas que son estos ríos amazónicos y esa defensa de los derechos humanos va en ese acercamiento, yo les decía necesitamos también que nuestros mandatarios departamental, municipales, trabajar de la mano, hablar el mismo idioma y tratar de ser unos interlocutores con la comunidad precisamente para que haya ese acercamiento con ellos obviamente sin colocarlos en riesgo, que es lo más importante. ¿Está pendiente precisamente una delegación que dicen que va a ir de derechos humanos, del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, pero ustedes son los primeros en llegar? ¿Cómo los ve? ¿Cómo ve la comunidad? ¿Tiene miedo? ¿A dónde están con su sobra? ¿El tema de la estigmatización que tienen tanto allí en esa región? Es complicado, ustedes lo hablan y es un problema de muchos años, claro, lo que dice, hay esa estigmatización y a la vez ese reproche mutuo hacia el Estado, la figura del Estado somos nosotros, el Ejército y la estigmatización a las comunidades también, que por estar allá pues entonces también se ven a estar ahí con las estructuras al margen de la ley, pero el que está allá sabe que cualquier cosa que diga o haga lo puede perjudicar en su vida o a sus bienes o a sus seres queridos. Entonces, es una situación bastante compleja, pero pues la idea es tratar de empezar a diseñar una estrategia enfocada a determinar cuáles son esos puntos exactos donde ellos habitualmente desarrollan su actividad delincuencial, un gran esfuerzo que desarrolla la Cuarta División, que es la división a la que pertenece la Brigada de Selva 22, tiene un esfuerzo de erradicación y ese esfuerzo de erradicación pues obviamente busca a través de un trabajo conjunto, coordinado, Policía Nacional, Fuerzas Militares, Fuerza Aérea, Armada, pues es desarrollar acciones que minimicen el insumo básico para este problema y es obviamente la producción de la cocaína. Estamos empezando con muchas ganas, con muchos deseos de acertar, con muy buenas relaciones con los medios de comunicación, siempre he sido muy dado a salir a los medios, a escuchar esas recomendaciones, hablar de lo que se hace y pues eso cuando uno comunica lo que se hace, pues hay tranquilidad y eso le permite mejorar esas relaciones. Ustedes van a tener injerencia también sobre, por ejemplo, el Meta, estamos hablando de la región del Guayabero, precisamente la región del Guayabero que también ha sido con una problemática dura frente a estos temas de la disidencia, estamos hablando río arriba, que por ejemplo está en la Catalina, Cachicamo, donde han habido en estos días temas de erradicaciones, de cercos humanitarios, ustedes van a tener injerencia entre esas dos, Meta y Guaviare. Trabajo de la mano con la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, la Fuerza de Despliegue Rápido Número 1 que se encuentra en la Macarena y con el Comando Específico del Oriente que también tiene su sede principal aquí en San José del Guaviare y quienes de acuerdo a orden del Comando Superior, pues tenemos como dividido geográficamente el Departamento del Guaviare, ellos responden como hacia el occidente del Guaviare, nosotros hacia el oriente más o menos tenemos como un límite imaginario, es la carretera que comunica los municipios de San José, el retorno, calamar, ese sector y pues trabajamos de la mano, hacemos reuniones de inteligencia, desarrollamos operaciones conjuntas, la ventaja de las unidades del CEO, las unidades de la Omega es que hay componentes de todas las fuerzas militares, Fuerza Aérea, Armada Nacional, de la Policía y pues ese esfuerzo es el que nos permite esos resultados operacionales que buscan siempre, siempre salvaguardar la vida de todos los ciudadanos y esos fenómenos ahorita los estamos denominando multicrimen porque es la acumulación de muchos delitos alrededor de un fenómeno que pues obviamente afectan las comunidades. Hablando de este fin de año, coronel, ya viene esta temporada de fin de año, último mes de este año 2022, ¿qué planes van a estar ustedes activando para garantizar la seguridad durante este mes? Vamos a desarrollar una actividad muy bonita junto con el Departamento de Policía del Guaviare, vamos a hacer el lanzamiento de nuestra campaña la próxima semana y pues allí vamos a invitar a toda la población no solamente del Departamento sino de la región y del país nacionales, internacionales que vengan a conocer el Departamento del Guaviare. De subteniente mi primera unidad fue el Batallón Servíes en Villavicencio y en algunas ocasiones vine aquí a desarrollar algunas operaciones en esa época y uno se da cuenta cómo ha cambiado San José del Guaviare, la vía que comunica San José del Guaviare en esa época, me acuerdo que la vía, llegado uno a esta Granada y de ahí para acá era un suplicio, pero ha ido mejor. Ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado, y lo otro espectacular son los sitios turísticos y las bondades de esta región, la comida, la gastronomía, la infraestructura de la ciudad, la verdad que he quedado muy impactado con eso y obviamente eso permite que mucha gente vea al Departamento del Guaviare muy atractivo para venir a conocer, es un nuevo destino. Algo que decía en algún momento este año haciendo mi curso de altos estudios militares, tuvimos la oportunidad de ir a la Macarena y conocimos Caño Cristales, pero yo les decía en el Guaviare usted no conoce solo un caño con las características de las algas que tiene Caño Cristales, sino que está la Puerta de Orión, está la pictografía que hay de hace como dos mil años, cascadas, en fotos, pero ya muy motivado por ver toda esa cantidad de sitios que van a permitir en este momento y seguir mejorando pues esa intención del Gobierno Nacional de que el turismo sea una fuente de ingresos para las comunidades en las diferentes regiones. Así es, y todo eso es posible gracias a la seguridad, así que Coronel Marmolejo, pues muchos éxitos en su labor en esta nueva etapa frente a la Brigada de Selva número 22. Aquí desde Marandúa siempre estamos muy atentos para poder informarle de manera oportuna a nuestra comunidad, así que aquí estaremos muy pendientes de cada una de esas actividades. Muchas gracias por estar con nosotros y éxitos nuevamente en su labor. Gracias para ustedes, gracias por este espacio, para las personas que nos escuchan y estamos atentos en la Brigada de Selva 22 con todas sus unidades orgánicas a cumplir con la misión constitucional y cumplirle a todo el Departamento del Guaviare. Bendiciones para todos y hoy ya 2 de diciembre, una feliz Navidad para todos. Sí señor, gracias. Son las 6.54 minutos de la mañana, 6.54. Era el Coronel Carlos Marmolejo, el nuevo comandante de la Brigada de Selva número 22, hablándonos justamente de esta llegada a esta unidad militar. 6.54, ¿cuál es el futuro del Guaviare? Es nuestro tema del día. Gracias.